Vamos a meternos en un caso que empezamos a contarlo ayer, es así Gustavo. Tan truculento como este, con algunas derivaciones políticas que pueden hacer que el presunto femicidio de Cecilia, hasta ahora... Estamos hablando de Chaco. El presunto del Chaco. Yo te puedo pedir que contemos... Te narro brevemente qué fue lo que sucedió. Sí. Cecilia desaparece, ya llevamos, hoy es 13 de junio, 12 días. Entonces, desaparece en un lugar donde, el último lugar donde se activa su celular es una chanchería de la familia Sena. Ella estaba casada con César Sena. ¿Por qué hago mucho hincapié en el apellido Sena? Porque es una familia muy poderosa en el Chaco. Emeresiano Sena, que sería el suegro de Cecilia, es el piquetero más importante de la zona. El hombre que maneja más plantas... Que se encuentra detenido. Y más barrios. Está detenido dos. ¿Cuántas personas están detenidas? Tres. ¿Su marido? Están detenidos siete personas. Entre ellos, César Sena, que es el presunto autor del femicidio. Su padre, Emeresiano Sena. Su madre, Marcela Acuña. Y cuatro personas más que estarían acusadas de ser coautores y encubridores del presunto femicidio de Cecilia. Esto se fue desarrollando, cada vez empezamos a conocer noticias mucho más truculentas del caso. Ayer fueron indagados todos ellos y el fiscal decidió que se cambie la carátula a femicidio. Hasta ahora no hay información oficial que la bolsa de huesos que encontraron en la chanchería sean efectivamente huesos humanos pertenecientes a Cecilia. Pero cuando ya el fiscal pasa de la investigación de la presunta desaparición a el femicidio, es porque va directamente sobre ese punto. Gustavo, está Gloria, la mamá de Cecilia, del Chaco, con Cecilia, con esa periodista del lugar. La quiero saludar a Gloria. Hola, Cecilia. Muchas gracias por estar. Muy buenos días, Pamela. Muy buenos días a todo el equipo. Es así, estamos con Gloria, quien es mamá de Cecilia y está desaparecida ya hace 14 días. Bueno, Gloria, hoy es un día muy importante porque hoy nuevamente el pueblo se levanta y pide que aparezca Cecilia y pide que esto no quede impune. Sí, sí, hoy nos concentramos en la plaza central acá, pero no solo nos concentramos acá, sino que pedimos que en cada pueblo de acá del Chaco, y si es posible en cada provincia, se concentren, y si no podés concentrarte, que toques bocina. Pero no solo si estás cerca de la plaza, que toques bocina desde tu casa, aunque sea. Para que no quede en la nada. Y que les pido, por favor, claro, que les pido, por favor, como se llama, que con una tiza, porque no quiero que dañen ninguna cosa pública, como se llama, en los asfaltos de las calles, pongan lo que sienten con esto, no a la impunidad, justicia, por Cecilia. Lo que ustedes sientan que pasó, que ustedes vieron estos 12 días, plásmenlos en la calle. Yo quisiera que el nombre de mi hija plasme toda la Argentina, para que sea un símbolo, un símbolo de que tiene que terminar esto. Gloria, ¿no tenés ninguna esperanza que aparezca Cecilia? No, 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 es 100%, es 100%, las pruebas ya dan, mi hija entró en esa casa viva y nunca más salió viva, por lo menos. Así que mi hija está muerta. Para mi hija ya es tarde, pero hay muchas chicas que quedan atrás de Cecilia. Si salvo una, si salvo una, yo ya soy feliz. Si esta marcha sirve para que uno tome conciencia, si yo salvo una chica de que no le pase lo mismo, y una mamá y una hermana que no esté pasando por lo que yo estoy pasando, que no se lo deseo a nadie, ni a mí, peor enemigo. Esto que estoy pasando no se lo deseo ni siquiera a Marcela Acuña.